Comprobando si mi marido va a jugar a la pelota. Mi amor, cheché, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Joder, la pasada, mal. ¿Ganaron? Sí, ganamos, sí. Gracias a Dios, ganamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Con qué cuenta lo jugaste, mi amor? ¿Con qué cuenta lo jugaste, mi amor? Con la que me pusiste ahí en el bolso. ¿Jugaste con una pierna? Los restos serán entregados mañana a las 8 a.m. Segunda parte. ¿Cómo jugaste con una sola pierna? ¿Qué haces? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Cuéntame esto. ¿Cómo jugaste? Se está cosido. Explícamelo. Te iba a saludar, si no te vi. ¿Cómo jugaste? ¿Qué jugaste con una sola pierna? ¿Estás cargando? Este yo no es mío, mi amor, que el mío es el 23. Yo te iba a decir lo mismo, que hacen dos llores en mi bolso. Si vos sabés que yo siempre juego con el 23. Este yo no es de Fernando, aparte. ¿Qué hace yo lo de Fernando acá? Yo no me acuerdo con el 23. Bueno, ya está. No importa. Después se lo llevo. Ya que te voy a comentar, mi amor, Fernando está muy rápido. Todo el día me mandó un mensaje hoy preguntándome que si iba a ir, que si iba a ir, que si iba a ir, que si iba a ir. Está muy raro. Y encima de él no fue. Es mi mejor amigo. Vos sabés que yo pongo la mano en el fuego por él, pero... No sé por qué hacer una cosa así. ¿No sabés algo? No, porque tendría que saber algo yo. No sé. No, mi amor. Me va a pegar otro luchazo. Eso es el amor de mi vida. Te amo, ¿sí? ¿Te he preparado para cenar? Te amo. Aunque fue una actuación, la enseñanza que nos dejó es que el ladrón siempre juzga por su condición. Te amo. Te amo.